Miguel Baroni y su drástico cambio de look. Así sus seguidores recuerdan a Pedro el Escamoso. El actor colombiano Miguel Baroni les mostró a sus seguidores el nuevo cambio de look con el que pretende interpretar al icónico personaje que lo hizo famoso hace algunos años. Baroni es un reconocido actor en Colombia. Los papeles que protagonizó en diferentes producciones lo hicieron merecedor de varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Pero, sin lugar a duda, el personaje que le cambió la vida y lo catapultó a la fama fue el de Pedro Coral en la famosa novela del canal Caracol, Pedro el Escamoso. Este personaje significó un antes y un después en su carrera actoral. Hace algunos años se radicó en el extranjero para consolidarse como productor y director en una de las cadenas de habla hispana más grandes del continente. Después de casi dos décadas y con muchos kilómetros recorridos, el actor se lanzaría nuevamente para personificar al hombre más escamoso de Colombia.